Miren, vi esta nota en Twitter, la posteo Milenio desde su propia cuenta y la verdad es que ya desde el titular te quedas frío. Díganme ustedes, ¿en qué cabeza, de qué demente cabe amenazar con atacar un kinder? Esto ocurrió en el municipio de Juárez, en Nuevo León y ya mandaron una patrulla. Vean lo que pasó, es que esto es una locura. Así haya sido por, iba a decir broma, pero por mentir, por un chisme, por esparcer rumores absurdos, pero es que no puede ser que se juegue con este tipo de cosas. Afortunadamente, aparentemente no pasó nada. La policía del municipio de Juárez resguarda las instalaciones del Jardín de Niños José Marcelino Vizcarra debido al supuesto reporte de una amenaza de ataque. Por medio de redes sociales, páginas referentes a sectores como Colinas del Sol circularon información sobre un presunto atentado en el plantel, el cual se efectuaría este lunes, el día de hoy. Posteriormente, la alerta trascendió entre los padres de familia y el personal docente del Jardín de Niños, quienes informaron a las autoridades sobre la situación. Ante esto, desde temprana hora de este lunes, una patrulla de la Policía Municipal de Juárez arribó a la entrada de la institución educativa y un par de elementos procedió a entrevistar al personal docente. Según una fuente informativa, no hay reportes previos de situaciones de riesgo, por lo que las clases en el plantel, si bien se dejó a consideración de los padres, no se suspenden de manera presencial. ¿En serio? Incluso minutos antes de las nueve de la mañana, los padres de familia acudieron a dejar a sus hijos a la escuela donde la jornada ha transcurrido con normalidad. Hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial el origen de la amenaza, misma que circuló en grupos de Facebook. Sin embargo, dieron a conocer que las publicaciones de alerta fueron borradas. Permitieron que los niños entraran a clases ante una amenaza así. Afortunadamente no pasó nada. Pero, y luego una patrulla mandó al municipio. Una patrulla. ¿En qué clase de mente, de demente, de... ¿En qué clase de cabeza de estiércol cabe amenazar a un kinder? No, no, no. ¿Qué país? En serio. Saludos, compas. México 2, ve a él dando click en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.